Hola que tal, bienvenidos a un nuevo gameplay En esta ocasión les quiero hablar de un juego que me llamó mucho la atención Se llama Iconoclast Es un juego bastante interesante Ya que fue desarrollado solamente por una persona Joachim Sander Y ese es el trabajo de su vida digamos Duró desarrollándolo más de 10 años Aproximadamente 10 años Y pues es un juego diseñado en pixel art De plataformas, de puzzles Con un personaje que fue equipado con una pistola de plasma y una puerca Para resolver esos puzzles Y lo que llama mucho la atención de este juego Es que tiene un argumento bastante bueno Tiene una muy buena historia, buena narrativa Y... Una muy buena jugabilidad Corre perfecto en la jefe de Win No tiene demasiadas opciones gráficas Vamos a verlas Simplemente nos da la opción de modo ventana, modo pantalla completa Y... poco más Ok, pues vamos a ver la jugabilidad de este juego Y como les digo, corre perfecto en la jefe de Win Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!